Buscar una carrera política en el mundo de la farándula está de moda. Una moda que actualmente el cantante Cristian Nodal le pareció buena idea, pero él entrará. No como candidato, sino como patrocinador. El exitoso cantautor de Regional Mexicano le abrió la cartera, la chequera y la cuenta bancaria al hermano de Belinda para que él pueda conseguir una diputación federal en la Ciudad de México. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de esta noticia, ¡bienvenidos! Primero déjame te platico que la candidatura de Ignacio Peregrín, hermano de Belinda, no estaba dirigida hacia él, sino a la cantante. Desde que Belinda anunció públicamente que le daba su apoyo al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, a ella le propusieron que le entrara a la política. Pero después de que Belinda se dio cuenta como a sus compañeros de la farándula lo señalaron fuertemente por tratar de buscar un escalón en la política. Ella dijo, ¿sabes qué? No, gracias, me lavo las manos, pero aquí tienen a mi hermano. Al parecer Belinda no quería perderse ese salario, por lo que le dio la plaza a su hermano, Ignacio Peregrín Shul. En su casa, para los cuates, él es Nachito. Él es el hermano pequeño de Belinda, pero en comparación a la cantante, él sí nació en México. Él nació un 25 de agosto de 1996. Recordemos que la intérprete de Zapito llegó a nuestro país, cuando tan solo tenía 4 años de edad. Ella había nacido en España. Nachito, este apuesto joven que realmente podemos ver que tiene cara y toda la pinta de ser un galán de telenovelas, es 7 años menor que Belinda. Y en los últimos años, él se ha dedicado únicamente a administrar los negocios de su famosa hermana. Así que podemos decir que es considerado como un empresario exitoso. Su ramo específico han sido los clubs nocturnos. Incluso déjame te cuento que han abierto franquicias en Estados Unidos. Pero por una cosa u otra han tenido contratiempos familiares, principalmente por dinero. Se dice que Nachito Peregrín tiene un verbo excelente. Con esto, él supo ganarse al cuñado, el cantante Cristian Odal. A pesar de que ellos relativamente se acaban de conocer el año pasado, Nachito ha buscado la forma de involucrarlo en sus negocios, hablando claro en la parte monetaria. Pero ahora el negocio en el que están bien enfocados es en el negocio de la política. Para poder cerrar el círculo, Cristian Odal es la persona que va a financiar la campaña política del hermano de Belinda, porque a pesar de que él es el candidato, realmente sí se tiene que gastar una muy muy buena lana en todo esto de campañas electorales, que es lo que se busca el voto de la gente. Esta no es la primera vez que escuchamos el nombre de Nachito Peregrín en redes sociales. Y a pesar de que no es tan famoso como su hermana, él ya tuvo un escándalo. Para febrero del 2020, en un programa en vivo se dieron a conocer imágenes íntimas de este galanazo, las cuales supuestamente él estaba vendiendo en 5 mil pesos. Aquí vienen los aprietos de dinero que te conté anteriormente. Al parecer Belinda, en un momento le congeló todas las tarjetas de crédito. Y como Nachito al parecer necesitaba dinero rápido, empezó a vender su imagen en redes sociales. Al parecer dicen por ahí que esta historia sí fue cierta, ya que la propia Belinda subió una fotografía con su hermano, donde reconocía que él había hecho mal, pero que a pesar de todo lo amaba mucho. Desde el año 2015, Nacho Peregrín aparece como socio de Belinda. En ese año abrieron su primer negocio llamado La Chismosa. No obstante, los aprietos de dinero cada vez son más grandes. Por eso, ahora con su carrera política, Nachito ha decidido sacudirse toda la mala suerte y que ahora sí haya menos pérdidas en los negocios. Por ahora Nachito será asunto de Cristiano Dal nada más, ya que al parecer el intérprete de la canción Adiós Amor deberá de cubrirle todos los gastos de su campaña y sus gastos personales. Esto para que se pueda dedicar al 100% a la política. Con esto no solamente está ganando Nachito, sino que Belinda también, al quitarse de encima a su hermano. Ya después será Cristiano Dal el encargado de cobrarle con favores esa tremenda gastadera que va a hacer. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.